¿Qué es la unidad de la universidad? Se creó esta universidad en el año 90, por lo tanto tiene 24 años de existencia. El próximo año vamos a celebrar la Boda de Plata. La universidad, la hubo, estaba hasta el año 2011, tenía vocación solamente a la docencia. Y a partir del 2011 se tomó la decisión de abrir la universidad y orientarla a la investigación y también a la vinculación con el medio. Por lo tanto, dentro del plan estratégico 2013-2017 se elaboraron los tres ejes estratégicos fundamentales, que es la docencia, la investigación y la vinculación con el medio. Con todos los beneficios de la universidad, todos los beneficios se reinvertieron en la investigación. Se crearon laboratorios, se contrataron más de 40 doctores, investigadores y hoy en día está una producción bastante importante a nivel de investigación.